Uno, dos, tres, cuatro, quince, seis, siete, siete... ¡Dónde puede esconderme! ¿Lista o no? Aquí voy. ¿De dónde saliste? ¿Qué está pasando? ¿Acaso yo atravesé la pared? ¡Puedo atravesar paredes! ¡Andrea! ¿Dónde está? ¡Ese estuvo muy cerca! ¿Andrea? Creí que la había escuchado por aquí. ¡Andrea, ¿en dónde estás? Aquí. Lo haré más fácil. Cuenta hasta uno. Ok. ¿Uno? Oh, no sé por qué aparecí aquí. ¿Ah? ¿Quién dijo eso? ¡Hola! ¿Andrea estuvo aquí? Eh, no. Y tampoco debería. Es una zona peligrosa. Ok. No puedes encontrarme. ¡Chist! ¡Chist! ¿Ah? Creí escuchar a Andrea. ¿Has visto a Andrea? No. Y... ¡Chist! Estoy leyendo. Lo siento. ¡Me rindo! ¿Dónde estás, Andrea? Ok. Hola, Wendy. Eres muy buena, Andrea. Sí, podría decirse. ¿Cuál es tu secreto? Bueno. ¡Ay, no! ¡Mi separador de hojas! ¡Es Tío Jim! ¡Vamos, Andrea, deprisa! ¡Se cayó atrás! ¡Hola, tío! Andrea, ¿cómo llegaste aquí? No lo sé. No importa, tío. ¿Qué ocurre? Tiré mi separador tras el librero. ¡Ve! ¡Está justo ahí! ¡Pero está muy lejos! ¡No lo alcanzo! ¿Ya moviste el librero? Traté, pero es muy pesado. ¡Lo tengo! ¿Cómo lo sacaste? Sí, Andrea. ¿Hay algo que quieras decirme? Oh, sí. Bueno... ¡La cueva! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es un derrumbe! ¡Un derrumbe! ¡Tanto separador! ¡Debemos irnos! ¡Bye! ¡Ay! ¡Bye! ¿Qué ocurrió? ¡Un derrumbe! ¡Y creo que hay un perro allá adentro! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienes alguna idea, Andrea? Creo que ya sé. ¿Han visto a mi perro? Sí. Hay un perro detrás de esta gran pared. ¿Mi perro? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Nada funciona! ¡Oh! ¡Si pudiera atravesar la pared! ¡De hecho! ¿De hecho qué? ¡Vean esto! ¡Ella atravesó la pared! ¡Oh! ¡Me siento rara! ¡Debo apurarme! Lleva mucho tiempo ahí. ¡Date prisa, Andrea! ¡Date prisa, Andrea! ¿Por qué tarda tanto? ¡Oh! ¡Me siento rara! ¡Creo que pierdo mis poderes! ¡Debo apurarme! ¡Hola, pequeño! ¡Oh! ¡Casi llegamos, pequeño! ¿Este es tu perro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es mi perro! ¡Oh! ¡Él te dice gracias! ¡Oh! ¡Claro! ¡No hay de qué! Andrea, ¿esto es lo que tú intentabas decirme? ¡Sí! ¡Mira esto! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi perro te dio algo de magia! ¿Tenía magia? ¡Oh, sí! ¡Él a veces también la pierde por accidente! ¡Oh! ¡Sí! ¡Él estaba en el pasillo! ¡Oh! ¡Niñas, deben limpiar! ¡Alguien puede caerse! ¡Oh! 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 ¡Estoy encerrado! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡No! ¡Miren! ¡Debemos encontrar todas las llaves! ¿Llaves? ¿Qué está haciendo esta llave aquí? ¡Vamos, Andrea! ¡Deprisa! ¿Una llave? ¡La llave! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! Esto será interesante ¿A qué te refieres con interesante? Bien, la llave está aquí En algún lado Ustedes encuentrenla Muy bien, hay que buscarla ¡Aquí no está! ¡Tal vez aquí! ¡Oh! ¡Hay algo! ¡Yo lo vi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya la encontré! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Encontramos una llave! ¡Aun faltan tres! ¿En dónde están? ¡Cómo llegó esta llave aquí? ¡Danos la llave! ¡Oye! ¡Vamos a divertirnos! ¡No, no! ¡Diviértanse! ¡Creo que la encontré! ¡Vamos! ¡Oh! ¡La encontraron! ¡Bye! ¡Bye! ¡Volvieron! ¡Sí! ¡Aún faltan dos! ¡Pero dónde están! ¡Ahí está la llave! ¡Ten cuidado! Falta poco ¡Genial! ¡Justo a tiempo! ¡Rápido! ¡Falta una! ¡Pero! ¿En dónde está? ¿En dónde puede? ¡Oh! ¡Un momento! ¡La llave! ¡Tomen! ¡Sí! ¡Guau! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Lo sentimos también! ¡Está muy bien! ¡Hay que limpiar! ¡Sí!